Llama el candidato del PRI y Verde Ecologista al gobierno de Michoacán, José Ascensión Orgüela, a las autoridades y a la población en general a impedir que grupos de facto afecten la jornada electoral que tanto costó construir a los michoacanos. La autoridad debe estar pendiente para que manos extrañas, manos ajenas, no puedan participar, pero la sociedad debe imponerse frente a grupos fácticos que intenten distorsionar o que intenten afectar una jornada que se vino construyendo dentro de la ley. Chón Orgüela lamentó que con diversas acciones algunos grupos aprovechen la coyuntura electoral para buscar satisfacer intereses particulares. A pesar de intentos de organismos o de estructuras que tradicionalmente utilizan un proceso tan importante como la elección de Congreso Federal, de gobernador de Michoacán, de Congreso local y ayuntamientos y que siempre es una oportunidad para establecer negociaciones que a ellos les interesan. Entrevistado al término de la emisión de su voto en la Escuela Primaria Rector Hidalgo, Chón Orgüela aseguró que en la entidad no existen nubarrones que impidan terminar la jornada electoral en calma y se comprometió a respetar los resultados de la elección aunque le sean adversos. No tenemos nubarrones. Creo que la jornada habrá de ser como los michoacanos merecemos y creo que habrá de ser un proceso democrático y que todos habremos de asumir ese compromiso de respetarlo. Yo he dicho ya y lo reitero que habremos de respetar la voluntad ciudadana. El abanderado del tricolor se mostró seguro de ganar la elección con más de ocho puntos. Para Coasar TV, Sandra Saenz.